Muy buenos días, mi nombre es Carlos Gustavo Quintal Tapia, nos encontramos en el municipio de Tizimín, Yucatán, en el rancho Tres Marías. En esta ocasión decidimos empezar con la siembra de maíz, gracias a que vimos información tanto en el Face como en algunos compañeros que ya lo habían hecho y nos acercamos a la empresa de Casilos, la cual en este momento es el asesor, el ingeniero Isaac Hernández y gracias a él empezamos ya esta siembra. Obviamente lo iniciamos, tenemos un proceso anterior, en años anteriores, en la cual tuvimos deficiencias en poder tener pastos de buena calidad, aunado esto a sequías más prolongadas, por lo cual esta es nuestra primera siembra y en que vemos un resultado favorable, sobre todo pensando en nuestros animales. En este momento somos criadores de borregos de registro y comercial y que estamos sin duda alguna buscando un beneficio y que no nos afecte tanto la situación al tener mejor producción de forraje y más que nada por el aporte nutricional que el silo de maíz nos pueda ayudar en beneficio de nuestra producción, teniendo animales de mejor calidad. Le agradecemos mucho a la empresa, sobre todo por la asesoría y el acercamiento en este momento para poder llegar a buen término. Sin duda alguna seguiremos produciendo, estamos en una primera etapa y después de esta iremos aumentando y poder también compartir con los compañeros todo el resultado que hemos obtenido y que más compañeros siguen animándose a producir.